Gracias por invitarme a este encuentro arquidiocesano de Catequesis en Quito. Es para mí un gusto compartir con ustedes la reflexión de la Iglesia en torno a la identidad o la naturaleza de la Catequesis. Más aún este año en el que sabemos todos que hemos recibido un nuevo documento orientador de esta acción evangelizadora, que es un directorio para la Catequesis, el tercer directorio con el que cuenta la Iglesia. Nos de manera privilegiada en nuestro nuevo directorio para la Catequesis, que presentó el marzo de este año el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ese documento que entendí que ya ustedes tienen en Quito y que han venido trabajando y estudiando, recordemos que tiene tres partes. Una primera dedicada a pensar en la Catequesis en la mención evangelizadora de la Iglesia, una segunda parte del proceso de la Catequesis y una tercera parte de la Catequesis en las Iglesias Particulares. Eso quiere decir que este tema, este asunto de la identidad y de la naturaleza de la Catequesis, la encontramos en uno de los capítulos de la primera parte. Como lo dice el mismo texto en su presentación y en su introducción, nos dice que en esta primera parte se plantean los cimientos de todo el camino de la fe. Es decir, que es la primera parte donde nosotros podemos recurrir a la comprensión de lo que se entiende por la naturaleza y la identidad de la Catequesis. ¿Cuáles serían, digamos así, todos los cimientos de este camino de la fe? Un poco este esquema circular nos ayuda a pensarlo. El primer elemento fuerte y fundamental para entender qué es Catequesis en la acción evangelizadora es de toda la realidad misma de la evangelización, de Dios en la historia y de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y sabemos nosotros que Jesucristo, pues, convoca, invita a la Iglesia a dar a conocer, a transmitir esa revelación a la humanidad por medio de una acción que se llama evangelización, llamando a la fe. Esperando, pues, que la persona acoja de manera positiva esa propuesta de seguir a Jesucristo, de hacerse discípulo suyo por medio de una respuesta de fe. Digamos que esos son los fundamentos primeros para entender que ir llegando a comprender más adecuadamente qué es lo propio de la Catequesis. Ahora bien, la evangelización, como lo miraremos también ahora un poco más en detalle, es una acción rica, compleja y diversa que no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Al menos en principio nosotros sabemos que la evangelización se realiza a través de unos signos y de unas acciones que son las propias de Jesús y también son las propias de la Iglesia, como son la palabra, el servicio, la comunión y los sacramentos y la liturgia, que nosotros denominamos o como pastorales o también denominamos como ministerios, ¿no? Entonces tenemos la pastoral social, la pastoral profética, la pastoral de la comunión y la pastoral litúrgica, o que también llamamos ministerio de la palabra, ministerio del servicio, de la promoción humana, ministerio litúrgico y sacramental y ministerio de la comunión. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que entender y comprender qué es lo propio de la Catequesis dentro de la acción evangelizadora. Es una acción que hemos de comprender dentro del ministerio de la palabra. Naturalmente no aislada ni separada de los otros ministerios, pero es propio de la pastoral profética o de la pastoral de la palabra, o del ministerio de la palabra, que es el nombre que se utiliza regularmente en estos documentos del magisterio de la iglesia. Ahí encontramos nosotros, ya vamos encontrando qué es la Catequesis. Y, naturalmente, para poder entender también allí cuál es la labor y la labor del catequista y qué es lo propio de esta acción en la pedagogía de la fe. Entonces ya vamos descubriendo que la Catequesis es una acción de palabra. Es propia del ministerio de la palabra, que se articula con los demás ministerios y donde tenemos cuenta que no es la única acción del ministerio de la palabra que existe en la iglesia. Hay otras y por lo mismo también debe articularse con ellas. Tanto el directorio, este último, del año 2020, como el directorio del año 1997, nos dicen que la evangelización es un proceso que comprende varias etapas. Hay una primera etapa que es la etapa misionera, hay una segunda etapa que sería la etapa catequístico-iniciática, y hay una tercera etapa que sería la etapa pastoral. Fijémonos entonces que la Catequesis, dentro de ese gran proceso evangelizador, estos documentos la ubican dentro de la segunda etapa, que es la etapa de la iniciación cristiana. Y encontramos que hay unas acciones que le anteceden que son previas a ella y otras acciones que son resultado y consecuencia de este momento de iniciación. En el caso misionero, en relación con el ministerio de la palabra, la acción que le antecede, es toda aquella de primer anuncio. Y en el caso de la etapa pastoral, son todas aquellas acciones, como se llaman, de educación permanente en la fe. Ambos directorios, para ayudarnos a entender la naturaleza y la identidad de la Catequesis, solicitan que todos los que trabajamos, animamos o acompañamos procesos evangelizadores, partamos de un concepto íntegro de lo que es la evangelización. Y para ello recurre a una frase muy común, un documento del Papa Pablo VI, que se llama Evangelium Unciande, donde dice que la evangelización es un proceso rico, complejo y dinámico. Para poder entender qué es lo propio de la Catequesis, dentro de esa amplia riqueza y complejidad del proceso evangelizador. ¿De dónde viene ese llamado, esa invitación? Primero, en el Concilio Vaticano II, encontramos el decreto sobre la acción, la acción misionera de la Iglesia, que recibe el nombre de Agentes, donde desde el número 11 hasta el número 18, describe esa dinámica del proceso evangelizador. Y entonces nos dice que hay un primer momento misionero, donde encontramos acciones como la del testimonio cristiano, el diálogo y la presencia en la caridad, y el anuncio del evangelio llamando a la conversión. Quienes acogen esa palabra, quienes acogen ese llamado, quienes hacen suya esa propuesta de seguir a Jesús, y dan esa primera respuesta de conversión, la comunidad los acoge en el catecumenado y en el momento de la iniciación cristiana. Ya vamos a ver más en detalle que ahí está, en ese segundo momento, ubicada la catequesis con unas características propias y específicas. Y quienes han vivido ese proceso, ese momento de iniciación cristiana, se vinculan, terminado su iniciación, se vinculan de modo permanente en la vida de la comunidad, para crecer en ella, para alimentar su fe y dar testimonio de Jesús y servir a la humanidad desde la iglesia. Entonces, ya nos vamos dando cuenta nosotros que la catequesis la encontramos ubicada en ese momento de iniciación, en ese momento catecumenal. Eso es muy importante porque la catequesis no se identifica con el primer anuncio, ni tampoco con la educación permanente en la fe. Son acciones que tienen propósitos interlocutores o sujetos, como lo llama hoy día el directorio 2020, propios distintos. Y eso es muy importante porque también la pedagogía de la catequesis es distinta al primer anuncio y también es distinta a la del momento de educación permanente en la fe. En el directorio general para la catequesis del 97, entonces, esos tres momentos reciben unos nombres, digamos, gruesos, engrobantes. El primer momento se le da el nombre de etapa de acción misionera, al segundo momento se le da el nombre de etapa de acción de iniciación y al tercer momento etapa de acción postural. El gráfico, como está realizado, quiere mostrar lo siguiente, que son acciones que están implicadas una en la otra, que guardan una estrecha relación, que una alimenta a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Para que haya una adecuada acción misionera, tiene que existir una adecuada acción pastoral. Y lo mismo, para que haya una adecuada acción pastoral, se requiere que haya una adecuada acción misionera y una adecuada acción de iniciación. No son solamente etapas lineales, una después de otra, sino que también se pueden reiterar dependiendo las condiciones de las personas y de los grupos humanos. Pero lo que me interesa aquí mostrar en este gráfico, donde ya vamos reconociendo que lo propio de la catequesis es en ese momento de acción de iniciación. Fijémonos, para que la acción de iniciación en la que está la catequesis funcione de un modo adecuado y, si cabe, la expresión eficiente, tiene que existir una adecuada acción misionera propia de primer anuncio y de respuesta y de acogido a la palabra, como también una vida de la comunidad en la acción pastoral fuerte. Porque de lo contrario, pues todos los esfuerzos iniciatorios no cumplirían con su acción propia porque no existe o la primer momento misionero con la conversión o una comunidad en la que los iniciados puedan vivir y crecer en la fe. Quizás este cuadro, que está pensado más desde el directorio del año 97, nos puede seguir ayudando a pensar, identificar dónde está la catequesis y qué es lo propio de ella. Estamos comenzando, recordemos, en ese círculo grande de la revelación a la evangelización, al ministerio de la palabra para luego llegar a entender qué es lo propio de la catequesis. Entonces, en la tercera línea, ustedes descubren las etapas del proceso evangelizador mencionadas, la de la misionera, la de iniciación y la de acción pastoral. Esas etapas están al servicio a diferentes situaciones frente a la evangelización. Es decir, tenemos que saber que los grupos humanos y las personas frente al evangelio, su postura frente a él no es uniforme ni es la misma. Es posible encontrar grupos o personas que están en situación inicial, grupos o personas que están en situación de desarrollo gradual y grupos de personas que están en situación de crecimiento permanente. ¿Cuál sería esa situación inicial? de unas personas que están en una situación de desinterés, de despreocupación, lo religioso, lo cristiano, no hace parte de su mundo, de su realidad, no lo convoca, no los llama, no les interesa. Entonces, la iglesia, por medio de una acción del ministerio de la palabra propia de la etapa misionera, que se llama a primer anuncio, los convoca y los llama a la fe, en orden a que esas personas pasen de desinterés al interés y lleguen abriendo su corazón a la acción del Espíritu de Dios y a la palabra que la iglesia los invita a dar una primera conversión, a dar una primera conversión. Quienes han dado esa primera conversión, entonces ya se encuentran en un momento de desarrollo gradual porque ya ellos están, ya han manifestado el deseo, su propósito de seguir a Jesús, de seguir a Jesús en la iglesia. Entonces, la iglesia, la comunidad, en esa etapa de iniciación donde está la catequesis, los acompaña durante un momento prolongado para que den el paso de esa conversión inicial a una profesión de fe madura, viva, explícita y operante en los términos que habla catequesis tradende y también el directorio general para la catequesis. Y quienes terminan ese momento de iniciación que puede, tiene que durar un tiempo prolongado regularmente, se piensa o se sugiere que sea un, a modo de un catecumenado que dura unos tres años, se integran a la vía de la comunidad para crecer permanentemente en la fe en ella a través de acciones en el Ministerio de la Palabra de Educación Permanente en la Fe. Entonces, fijémonos que para que haya una adecuada y buena iniciación tiene que existir un primer anuncio y una acogida de conversión. Si eso no se ha dado, si eso no existe, si esa respuesta de conversión no se ha logrado, no obstante, pues, la presencia, la palabra, el testimonio, el llamado de la Iglesia, esas personas no pueden pasar a la etapa de iniciación, sino que la Iglesia los sigue acompañando a través de la acción misionera y a través del primer anuncio. No puede dar el paso porque no existiría ese presupuesto fundamental, básico e instituible que es la conversión primera. Si no se da esa conversión inicial, no puede darse la etapa de iniciación ni la catequesis cumplir su tarea que ahora miraremos más en detalle cuál es. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros cuando pensemos estas cosas no podemos dar por supuesta la conversión en nadie. Ahora miraremos mejor en el siguiente cuadro, veámoslo de una vez, que incluso cantidad de bautizados en la infancia son considerados sujetos e interlocutores del primer anuncio porque pueden ser personas que no han dado esa respuesta de conversión. Es lo que se conoce en la Iglesia como cristianos no evangelizados, bautizados no convertidos, bautizados sociológicos, incluso bautizados de toda edad, no personas adultas. Porque la acción misionera, fijémonos, en esa etapa, en ese primer anuncio de acogida, ¿qué es lo que busca? Despertar, suscitar la fe conversión. Para aquellas personas que no han dado esa respuesta de conversión, abran su corazón a la acción del Espíritu Santo y puedan dar esa respuesta de conversión. Mientras no la den, el acompañamiento pedagógico que ofrece la Iglesia es el primer anuncio. Incluso muchos bautizados que acuden a presentar a sus hijos a la primera comunión o al bautismo o porque solicitan algún servicio a la Iglesia, su situación frente al Evangelio y la pedagogía que está al servicio de ellos debe ser la pedagogía del primer anuncio para despertar, suscitar la fe y conversión. Incluso muchos niños que acuden a la catequesis nuestras para las primeras comuniones, su situación no es de iniciación y muchos jóvenes seguramente su situación es de primer anuncio. Entonces, fijémonos, en la acción de iniciación encontramos lo propio de la catequesis y la catequesis en un proceso catecumenal que ahora viraremos que implica otras cosas porque no solamente hay palabras sino también liturgia y otros elementos se pone al servicio junto con todos ellos para lograr estos propósitos estructurar, fundamentar, colocar las bases de esa primera adhesión. Fijémonos que los verbos ya nos van mostrando qué es lo propio de la catequesis dentro de la acción evangelizadora. Entonces, fijémonos, la persona da una respuesta de primera conversión pero esa primera conversión aunque contenga ya en su intención y en su apertura al Espíritu Santo todo el deseo y todo el camino de seguir a Jesús y a ser discípulo, esa conversión tiene que ser estructurada, tiene que ser fundamentada y tiene que colocarse en las bases, o sea, tiene que arraigarse, tiene que solidificarse. ¿Y cómo se logra eso también? Explicitando y profundizando en el querigma inicial. El querigma naturalmente hace parte del primer anuncio porque es lo que convoca e invita a la conversión, pero aquí también la catequesis como acción del Ministerio de la Palabra presta un servicio para estructurar esa conversión, para fundamentarla, para explicitando y profundizando ese querigma. ¿A quiénes se acompañan? Entonces fijémonos, aquellos que han dado esa primera respuesta de conversión o, si lo ponemos en términos del catecumenado antiguo, los que están en proceso de nacer a la fe. Quienes viven esa experiencia de iniciación, la comunidad entonces se vinculan a ella a la educación permanente en la fe para alimentar y sostener de modo permanente el don de la comunión y de la misión. ¿A quiénes? a los ya iniciados, o sea, a los fieles maduros en la comunidad cristiana. Cuando hablamos aquí de fieles maduros no nos remitimos a los adultos, a personas adultas en edad, nos referimos a los iniciados. Si un niño pequeño ha vivido una buena acción de iniciación es un fiel maduro en la vida de la comunidad. Lo mismo un adolescente, lo mismo un joven. Por eso hablamos de fieles maduros como aquellos de los niños. Fijémonos, ¿dónde está? Ya vamos descubriendo dónde está la naturaleza de la catequesis. Si podemos ir definiciendo, la catequesis es esa acción de palabra que está al servicio de la iniciación cristiana y que tiene la tarea de estructurar, fundamentar, colocar las bases de esa primera conversión y la tarea también de explicitar y profundizar el querigma en orden a que esa persona que vive ese proceso de iniciación llegue a una profesión de fe viva, madura, explícita y operante. Naturalmente, la catequesis realiza todo esto, lo miraremos ahora en una relación estrecha con los sacramentos de iniciación. Pero la tarea fundamental de la catequesis no es hacer un curso para sacramental. ¿Sí? A ti miraremos mejor cómo se articula la catequesis con los otros elementos propios de la iniciación cristiana porque tenemos que ir superando entre todos y es una intención fuerte que trae el directorio del catequesis 2020 de superar, digamos, o una catequesis nocional doctrinal o una catequesis que se reduce simplemente a unos cursos presacramentales. Fijémonos que se trata es de consolidar la personalidad del discípulo de Jesús. Tiene una tarea fuerte en ese momento estructurante de lo que significa seguir a Cristo. En ese momento estructurante de la personalidad del creyente, naturalmente, catequesis y sacramentos van de la mano. Ahorita lo miraremos mejor. Entonces, fijémonos, ya vamos pudiendo decir qué es lo propio de la catequesis. Es una acción de palabra, del ministerio de la palabra que está al servicio de la iniciación cristiana. No se identifica. Iniciación cristiana y catequesis no son lo mismo. Fijémonos, la iniciación cristiana es la etapa evangelizadora. La catequesis es ese momento de palabra que está al servicio de la iniciación cristiana. Eso también nos va mostrando otras cosas para entender qué es lo propio de la catequesis y la miramos desde los sujetos, dónde está este quién. Dijémonos que los sujetos son aquellas personas que están naciendo a la fe, porque son aquellas personas quienes han dado esa primera respuesta y adhesión de conversión a Cristo. Los sujetos de la catequesis no son aquellos que están en la etapa de educación permanente en la fe. Ellos son acompañados por otros elementos del ministerio de la palabra. Los sujetos son aquellos que están en el momento de estructurar, fundamentar, solidificar esa primera conversión para ir madurándola. Entonces, sí, la catequesis es una acción de educación en la fe, sí. La catequesis es una acción que madura en la fe, sí. Pero, ¿en qué momento pedagógico de la etapa de la acción evangelizadora en el iniciatorio? Con estos propósitos que están en estos verbos. Estos verbos no son inventados por mí. Estos verbos los encontramos en el directorio de la catequesis en 1997. No son un invento, no son, son propios, digamos, del ministerio de la iglesia para entender qué es lo propio de la catequesis. Y eso aplica tanto para los niños como para los jóvenes como para los adultos. Aplica para todos, porque todos, toda aquella persona que independientemente de su edad acoja el llamado de la iglesia a seguir a Jesús, tiene que vivir un proceso de iniciación a modo de un catecumenado. De eso hablan ambos directorios, donde la catequesis como ministerio de la palabra tiene esta función. Eso aplica para todos. O sea, no es un asunto que es únicamente para los adultos, que es únicamente para, no, el niño que la familia presenta a la comunidad en la infancia, tiene también el que vivir por parte de la comunidad en coordinación con la familia y con otras acciones eclesiales, una acción de primer anuncio. Tiene que vivir ese proceso. También tiene que vivir un proceso de iniciación como daba la pedagogía naturalmente infantil para que terminada la iniciación pase a vivir esa experiencia de crecimiento continuo en la fe. Eso es lo que digamos cuando se celebra el bautismo de los niños se dice ahora viene el momento de acompañarnos en el crecimiento en la fe. Digamos, en el catecumenado antiguo el momento catequístico de iniciación terminaba con el bautismo. O se celebraba digamos más bien de modo solemne con el bautismo. Mientras que nosotros a muchas personas que reciben el bautismo en la infancia todo este proceso es posterior al bautismo. Pero independientemente que el bautismo haya sido previo o sea un momento fuerte celebrativo de la iniciación cristiana cualquier creyente o cualquier persona que quiera llegar a ser reciclado a Jesús tiene que vivir este proceso pedagógico. Por eso para ir llegando más en detalle pero vamos a ver que hay otras cosas la catequesis es aquella acción del ministerio de la palabra que está al servicio de la iniciación cristiana integral como ya lo vimos mirando. Ahora miremos un poco más en detalle cómo es que ella se pone al servicio y en el directorio de catequesis 2020 encontramos digamos una cosa bonita que también responde a lo más original de la catequesis cuando nos dice que lo propio de la catequesis es hacer que el anuncio de la pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona es decir la palabra catequesis viene de catequein que significa hacer resonar hacer eco hacer eco de qué de este primer querigma entonces volvamos acá atrás en la acción misionera ya se ha anunciado el querigma invitando a la conversión que es lo que hace la catequesis eco de ese querigma lo hace lo profundiza como imaginémonos esa imagen de una piedra lanzado al río al agua esa piedra fijémonos que va se va hundiendo pero también la onda que ella realiza se expande entonces es el querigma va creciendo en profundidad y en extensión eso es tarea de la catequesis que ese querigma crezca por eso es hacer resonar ese querigma fijémonos en el corazón de la persona para que su vida se transforme en Cristo adquiera la mentalidad de Cristo llegue a ser en verdad un discípulo de Jesús vamos descubriendo entonces qué es lo propio de la catequesis para también entender qué es lo propio de la catequesis en ese momento iniciatorio tenemos que entender cuáles son los distintos elementos que componen la iniciación cristiana y son estos tres en principio primero que la iniciación cristiana es donde Dios es Dios quien llama es Dios quien invita es Dios quien transforma es Dios quien nos hace sus hijos es Dios que nos hace partícitas de la vida de Jesús por eso dice que el verbo iniciar es tan pasiva porque el sujeto activo es Dios como el Papa lo dice Dios nos primerea se coloca la primacía de la gracia en estas cosas es Dios que nos da su vida y nos hace partícipes de la salvación en Cristo y de su muerte y resurrección pero ese don pide de parte de la persona una respuesta en libertad una acogida una aceptación ahora bien para que se dé el encuentro entre el don de Dios y la respuesta humana hay una mediación de la iglesia la iglesia es la que a través de su pedagogía de fe es la que hace posible este encuentro entre el don de Dios y la respuesta humana por eso la inigración cristiana es don de Dios respuesta humana y mediación de la iglesia y por eso la comunidad cristiana es el lugar y meta de la iniciación cristiana ahora miremos entonces cuál es la mediación de la iglesia que pone al servicio del encuentro entre el don de Dios y la respuesta son estos dos mediaciones lo que se llama itinerario catequético e itinerario litúrgico sacramental ya sabemos entonces que la catequesis hace resonar ese querigma es ese anuncio que se sigue realizando porque es la palabra la que te va convirtiendo acoger la palabra es la que te va abriendo al Espíritu Santo es la palabra la que te va haciendo acoger en libertad ese don pero también junto con el itinerario catequético está el itinerario litúrgico sacramental si entendemos que esto funciona al modo de un catecumenado hay una serie de liturgias toda una serie de liturgia toda una gradualidad de un proceso y también están los sacramentos de iniciación cristiana que sabemos que son del bautismo la confirmación y eucaristía ambos catequesis y sacramentos al servicio de esa respuesta en libertad al don de Dios de esa apertura al Espíritu Santo y si quieren lo ponemos en términos más fáciles y quizás más comunes para nosotros hoy el encuentro con Cristo todo esto se pone al servicio de ese momento de estructurar fundamentar colocar las bases esa primera conversión ¿cuál es el reto que tenemos nosotros de recuperar una articulación que hemos perdido? fijémonos que en la cristiandad que es algo que se habla que viene de tiempo muy atrás incluso pues desde antes del concilio de 30 en la iniciación cristiana se puso el acento sobre los sacramentos de iniciación y entonces la iniciación cristiana se reduce a la mera recepción de los sacramentos introducido en el mejor de los casos por una breve catequesis doctrinal que prepara de modo inmediato al sacramento pero la fuerza esta es en la celebración sacramental acompañado por un breve curso entonces fijémonos que la catequesis como que fue perdiendo su identidad y los mismos sacramentos y desapareció por completo la dimensión espiritual de la iniciación cristiana después del concilio vaticano segundo le hemos dado más fuerza y más realce a la parte catequística a la parte del anuncio a la parte de la palabra y entonces ahora parece que todo es catequesis y que la reacción de los sacramentos es solo un apéndice celebrativo es como si fuera la ceremonia de grado solemne de un curso de hecho hay gente que ha analizado la simbología de los de las eucaristías de los sacramentos y habla de una simbología es de cierre de curso de grabación de curso de despedida de ex alumnos para que lleguen unos nuevos y ese curso se cierra y se abre cada año y cada año ingresa gente nueva y los que participaron ya no les interesa ya cumplieron con ese requisito ya recibieron el grado porque ya hicieron la primera comunión ya se bautizaron o la confirmación es un poco digamos lo que estamos nosotros viviendo si queremos entonces respetar la naturaleza y la identidad de la catequesis en ese momento de iniciación cristiana es entender que tanto ese momento de palabra el catequístico de explicitación del querigma de hacer resonar ese querigma en el corazón de la persona en orden a la estructuración de su conversión inicial para que llegue una profecía de fe se articule junto con los sacramentos de iniciación pero no reduciéndolo a un curso sino todo un verdadero proceso catecumenal donde configure la personalidad del discípulo de Jesús y se permita de verdad el encuentro el encuentro con Cristo porque para ir terminando y abrir digamos ya posibilidad de preguntas o reflexiones lo que nosotros tenemos es que ir entendiendo para pensar la naturaleza y la identidad de la catequesis primero ubicarla en ese momento evangelizador propio de la iniciación cristiana allí entenderla en una articulación estrecha con estos otros dinamismos propios de la iniciación tanto el espiritual ese encuentro con Jesús de conversión con lo litúrgico sacramental y con ese momento de palabra porque lo que en lo que nosotros acontece es esto o mantenemos esta realidad donde la catequesis a lo mucho es un breve o pequeño momento doctrinal nocional de instrucción entonces ahí se desfigura por completo la catequesis si bien es cierto que la catequesis también es instrucción y esa enseñanza no solo es eso también es hacer experiencia de la vida cristiana es acompañar el momento de conversión primero y digamos que también entonces o nos encontramos en esto o nos encontramos en esto y ahí aparece totalmente traicionada desfasada desconfigurada la naturaleza propia de la catequesis la catequesis está aquí entonces ese momento es ese momento de iniciación del ministerio de la palabra que junto con los sacramentos está al servicio de estructurar la respuesta primera de conversión darle la base fundamentarla de arraigarnos en Cristo de solidificar nuestra vida en Cristo como dicen algunos otros documentos de adquirir una mentalidad cristiana dejar esa mentalidad pagana para empezar a vivir con una mentalidad de Jesús ¿por qué es importante esto? porque ya veíamos y lo anuncié así muy rápido y todos lo sabemos que la condición de muchos de nuestros bautizados todavía nuestros países latinoamericanos la gran mayoría de nuestra gente pues solicita el bautismo a la iglesia en la infancia pero como no han vivido una adecuada iniciación o simplemente fue un rito de paz o simplemente una tradición sociocultural o socioreligiosa pues lo que hacemos es engrosar el número de bautizados no convertidos de bautizados no adheridos a Jesucristo aunque hagamos catequesis fijémonos lo paradójico del asunto hacemos catequesis de primeras comuniones catequesis de confirmación pero en el fondo no estamos llevando no estamos entendiendo cuál es lo propio de la catequesis en el proceso evangelizador y ni estamos digamos adecuando la pedagogía propia de todo esto que en otro momento lo podemos conversar más amplio pero hoy solamente se puede como decir porque y que está en el directorio también del 2020 y usted lo van a leer allí toda una pedagogía catecumenal por eso se habla de una inspiración catecumenal de la catequesis el tema de la iniciación y muchos preguntan si la iniciación tiene que ver con la edad particularmente dicen hay personas adultas que deben hacer iniciación por la confusión que se da es que iniciación se refiere a los niños pequeños es que la iniciación corresponde más bien a situaciones frente al evangelio no corresponden en principio a las edades de la vida sino a situaciones frente al evangelio o situación de desinterés y despreocupación y la persona abre su corazón a Jesús y da esa respuesta de conversión ahora esa situación se puede dar en la infancia se puede dar en la adolescencia se puede dar en la juventud se puede dar en la adultez también digamos que eso es un cambio que tenemos nosotros que ir pensando porque nosotros fijémonos que cuando hablamos de catequesis en la iglesia inmediatamente hablamos de niños en primeras comuniones y adolescentes en confirmaciones nos cuesta un trabajo inmenso imaginarnos adultos pero pues los sacramentos incluso los sacramentos de iniciación no están para las edades no corresponden a el bautismo no se da porque se es niño ni la primera comunión porque se es más grande ni la confirmación porque es ya joven los sacramentos de iniciación acompañan son momentos de conversión momentos de conversión ahora ese momento de conversión se puede dar cuando se es niño o cuando se es adolescente o cuando se es adulto y la realidad nos muestra que cada vez más adultos aunque la gente lo dice así por descuido de la familia o porque perdieron el papel y no se acuerdan y entonces llegan al catecumenado de adultos todavía entre nosotros hay mucha formalidad frente a eso pero lo propio no sería así lo propio es que un adulto llegue al llegue al bautismo porque ha vivido una buena y adecuada experiencia misionera de primer anuncio que lo invita a seguir a Jesús no simplemente porque le falta ese sacramento o porque se va a casar y eso no funciona así fijémonos que por eso mi insistencia en el cuadro era mostrar situaciones de conversión que se pueden dar en cualquier edad y entonces ¿qué es lo que se los pide a nosotros como iglesia poder contar con iniciación cristiana para esas diferentes situaciones y diferentes edades que se vayan presentando? por eso hay que hablar de iniciación cristiana de niños hay que hablar de iniciación cristiana de jóvenes y adolescentes hay que hablar de iniciación cristiana de adultos incluso el nuevo directorio muy interesantemente no habla de la catequesis según las edades habla es del proceso de la catequesis hay una cosa interesante para pensar porque nos va metiendo en otra en otra lógica distinta los itinerarios están reñidos a una edad cronológica o a una necesidad de conversión pero básicamente usted ya lo lo contestó creo ambas cosas a una edad que necesita acompañar la conversión o a una necesidad de conversión que se da en la edad porque naturalmente es muy diferente hacer iniciación cristiana para un adolescente o un joven que hacerlo para un adulto que hacerlo para un niño ambas cosas están en juego suya salió una pregunta la catequesis familiar como se la llama la que se orienta hacia las familias debería ser entonces una catequesis querigmática de iniciación cristiana porque muchos catequistas dicen que el problema lo ven no los niños sino los padres de filia que obligan o que no tienen clara la situación cristiana sobre eso claro digamos que la catequesis familiar tiene un peso mayor en el momento de la infancia en el sentido que de alguna u otra manera el crecimiento en la fe del niño depende si de la respuesta adulta del adulto a seguir a seguir a seguir porque de lo contrario si en ese adulto no hay una respuesta adulta creíble de él mismo asumida en libertad de llamado a seguir a Jesús todo se reduce a tradición a convencionalismo incluso el mismo niño el mismo niño pues no es tonto y se da cuenta de eso aquí estoy ahí porque pues me trajeron mis papás porque toca porque es la edad pero él no no se siente allí implicado como una persona también llamada a seguir a Jesús entonces lo importante es que esa relación comunidad familia adulto niño en el momento del itinerario organizatorio de los niños tenga claro que ambos adultos y niños están llamados a que de una respuesta personal a seguir a Jesucristo para superar convencionalismos formalismos ritualismos que es lo que caracteriza muchas veces nuestras catequesis de la infancia incluso la misma catequesis familiar hay mucha confusión entre querigma primer anuncio y catecomenado si nos podría aclarar eso bueno el primer anuncio recordemos que es esa acción de palabra propia de la etapa misionera la etapa misionera ahí está la acción de testimonio de presencia de la iglesia de diálogo de servicio de promoción humana pero eso no es suficiente para evangelizar también se requiere un anuncio un anuncio de palabra explícito invitando a la conversión entonces el primer anuncio ¿qué es lo que anuncia? el querigma la etapa la acción de palabra es primer anuncio y lo que se anuncia es el querigma ¿cierto? también la catequesis la catequesis también la emigración cristiana también requiere un momento de palabra la emigración cristiana que es la catequesis ¿qué es lo que la catequesis anuncia? el querigma lo que pasa es que en un momento posterior porque lo va explicitando y va profundizando ese querigma primero que se hizo en el primer anuncio entonces no hay identificación entre querigma y primer anuncio ni querigma y catequesis el querigma está en ambas el querigma es necesario en ambas porque es el anuncio pues de Jesús solamente que en momentos pedagógicos diferenciados y el catecumenado el catecumenado digamoslo de dos maneras el catecumenado es la pedagogía propia de la inigración cristiana si queremos decirlo recuerden ustedes la inigración cristiana es donde Dios respuesta humana mediación de la iglesia itinerario sacramental itinerario litúrgico itinerario catequístico y espiritual todo eso es la pedagogía catecumenado entonces tampoco catecumenado es igual a catequesis es toda la pedagogía que la iglesia o como lo dicen los padres de la iglesia es el el catecumenado es el vientre de la madre iglesia para dar a luz sus hijos entonces es es la pedagogía por eso se llama que el catecumenado se dice que tiene que inspirar todas las formas de catequesis todas en todas las edades porque es el momento en el que se acompaña aquella persona que está naciendo la fe eso es lo más propio del catecumenado se acompaña a quien está naciendo la fe el ideal sería es que todo aquel que quiera llegar a ser discípulo de Jesús hoy viva una iniciación una verdadera experiencia catecumenal otra pregunta que tiene que ver sobre la catequesis en el sentido del modo de la forma que está llevándose en qué momento la catequesis pasó a ser un adoctrinamiento es la pregunta en sí bueno eso es la la historia de la iglesia mostrando que 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 se le fue dando más digamos pues también por la condición de cristiandad entender que hubo un tiempo en la vida de la iglesia en el que como que ser cristiano era una cosa que venía del nacimiento humano y que se hacía uno cristiano por lo que se llamaba un catecumenado social o sea la sociedad era cristiana el ambiente era cristiano la familia era cristiana todo era cristiano entonces como que uno respiraba el hecho cristiano así y como que uno se hacía cristiano respirando ese ambiente entonces bastaba unas pocas y breves instrucciones porque todo lo experiencial venía de otros espacios entonces bastaba una pequeña instrucción un pequeño contenido una pequeña doctrina para que la persona asumiera digamos el ser cristiano pero al romperse esa realidad social al superarse la cristiandad al entrar en sociedades ya plurales en estados democráticos al entrar en la secularización el catecumenado social desaparece entonces la catequesis ya no puede ser solamente doctrina o instrucción la catequesis tiene que entenderse en todo el ámbito de la organización cristiana sí como momento de palabra pero que también genere experiencia y eso es una cosa fuerte que también está en el nuevo directorio que ustedes seguramente lo van a leer que es todo el elemento mistagógico que genere experiencia del corazón de Cristo porque la doctrina puede ser una enseñanza que queda simplemente fuera como una instrucción que yo escuché y después olvidé ese no es el problema fundamental el problema es hay gente que incluso puede conocer toda la doctrina pero no tiene una experiencia interior de Jesucristo ha tenido una realidad que viene de fuera y habita en él fuera pero no está adentro entonces la catequesis cuando recupera cuando el directorio dice la catequesis es eco del querigma y que resuene de verdad en el corazón no está negando que no haya enseñanza lo que está diciendo es que no es una instrucción que quede fuera sino que sea una instrucción que de verdad transforme interiormente la persona cristiandad y que es cristianismo preguntan bueno pues la cristiandad podemos llamarlo como una situación sociocultural religiosa que ha caracterizado una época de la iglesia que comenzó a originarse digamos esa realidad en el siglo III más o menos donde el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano y que se fue construyendo y solidificando en la edad media y que todavía de alguna u otra manera está presente tal vez no en la realidad pero sin la mente de nosotros donde esperamos que toda la realidad sea cristiana toda la sociedad sea cristiana entonces eso ya no funciona la cristiandad está desapareciendo de hecho se ha vuelto común hoy día pensar todo este camino evangelizador con una frase de tertuliano que es uno de los padres de la iglesia donde se dice cristiano no se nace sino que se llega a hacer eso ya es una connotación de que la cristiandad como una situación sociocultural de lo religioso y lo eclesial desaparece el cristianismo naturalmente ya es otra cuestión el cristianismo es esa condición propia de los discípulos de Jesús de los aquellos que nos hemos adherido a él queremos vivir desde él nuestra vida nuestra condición humana nuestra realidad social nuestra realidad política construir vida desde ahí eso sería digamos el cristianismo aquellos que nos hacemos seguidores y discípulos de Jesús en la iglesia para el servicio del mundo hacer presencia del reino de Dios la catequesis si la catequesis ha perdido el impulso misionero y por lo tanto cierto estancamiento que da que tiene la catequesis se debe a eso que falta del anuncio querigmático esa es la una serie de preguntas sobre el tema tal cual o sea el directorio del 97 trae una frase que es muy bonita cuando dice la renovación la catequesis es consecuencia del anuncio misionero eficaz o sea la catequesis se hace misionera en la medida en que hagamos bien el primer anuncio o sea una catequesis misionera no suple el primer anuncio una catequesis querigmática no es que suple el primer anuncio por el contrario lo que muestra la necesidad de un primer anuncio bien hecho invitando a la conversión y también la respuesta humana en acoger esa propuesta si eso no se ha hecho la catequesis se va a quedar reducida a formalismo a tradición a convencionalismo a ritualismo a nada más porque no está la respuesta del corazón de la persona la persona no se ha adherido en el corazón a Cristo por eso muchas de nuestras catequesis fallan y quedan en simple instrucción en pleno ritualismo porque quienes participan no han dado esa respuesta de conversión a Jesús entonces no se trata de decirle a la gente que no venga que no asista lo que se trataría es de acompañarlos con la acción propia que sería para ellos que es la primera que es el primer anuncio hacerlo bien para que luego entonces si ya podamos realizar de un modo adecuado y conveniente la catequesis en el momento de la iniciación decía ahí alguien que recibe una conversión antes de recibir los sacramentos tendría que completar el itinerario o bastaría ya con esa conversión para recibir la iniciación ese tipo de cosas básicamente han salido por el momento digamos que otra cosa importante para todo ese asunto es entender que la pedagogía de la evangelización es una pedagogía de la conversión tanto de la conversión primera como de la conversión que se va estructurando como de la conversión permanente que nos piden nosotros los catequistas a formarnos para acompañar esa conversión por eso la importancia del acompañamiento hoy día que también ha tomado la importancia de la amistagogía porque es no a ver cómo lo decimos es generar el ambiente pedagógico adecuado para que la persona vaya dando sus respuestas de conversión en el Espíritu Santo eso es la acción del catequista el catequista no convierta a nadie pero entre mejor haga su acción es que la persona disponga ese corazón suyo a la acción del Espíritu de Dios porque el que convierte es el Espíritu de Dios entonces lo que tenemos que hacer es disponer los corazones o sea hacer un ambiente pedagógico lo mejor posible un servicio de acompañamiento lo mejor posible que vaya tocando el corazón de la persona para que la persona vaya abriendo su corazón al Espíritu de Dios y ahí se va dando la conversión ¿Será necesario también para ellos comenzar con una iniciación cristiana porque hay muchos catequistas que no están convertidos? Eso tomando preguntas de ayer y de ahora que han ido apareciendo Sí seguramente sí seguramente lo primero que habría que hacer con un catequista es que diva una verdadera experiencia de iniciación previo a formarlo ya en una acción probablemente evangelizadora como ser catequista algunos lo hacen previo otros intentan hacerlo combinado o sea que la formación misma del catequista sea ya una vivencia de un catecumenado digamos que ya depende de la opción que se tome en cada momento lo que uno esperaría es que para ser catequista es que ha vivido una verdadera experiencia de iniciación porque entonces va a acompañar lo que él mismo vivió o sea que para ser un catequista tiene que haber vivido una experiencia catecumenal él también para que habiendo vivido esa experiencia de lo que es el catecúmeno y lo que significa un camino catecumenal en la iglesia él también pueda ser acompañante de esos mismos procesos porque eso no solamente se aprende de 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 la formalidad de la instrucción ¿no? de decir eso es un catecumenado no sé qué eso es aprende también en la vida misma en la experiencia entonces ahí se implicaría eso también listo padres son las preguntas que hemos podido recoger hasta hasta el momento muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a todos los que nos vemos en el próximo catecumenal Amén.